Una vez obtenido lo que sería el tratamiento de esos datos para poder obtener lo que sería la información, lo que a nosotros nos interesa vimos en la clase anterior lo que sería el procesamiento a través de un dato un dato abstracto y con ese tipo de dato vos obtenés lo que sería la información esta información la puedes emplear para diferentes usos y diferentes cosas hay una importancia dentro del procesamiento de la información que es lo que sería el tratamiento de la información el tratamiento de la información se entiende como las diferentes operaciones que se realizan junto con la operación pueden ser muchísimas, pero muchísimas hay varios ejemplos que te puedo dar como por ejemplo lo que es la lectura lo que es una escritura, lo que es copiar, una fotocopia de algo una traducción de un lenguaje a otro una transmisión de un partido de fútbol, una transmisión de un partido de béisbol una transmisión de cualquier cosa, por ejemplo se pueden ordenar de una forma se pueden clasificar, comparar y poder archivar en diferentes formas también incluye lo que sería la parte del cálculo, la parte del análisis y síntesis o sea que el tratamiento, no solamente de procesamiento, sino el tratamiento de la información es muy amplia y lo puedes abarcar para todas las áreas que se te ocurran absolutamente todas, no solamente la parte de informática no solamente la parte de programación, no solamente la parte de redes lo puedes transpolar a cualquier área desde una persona que tiene que agarrar un documento y ese documento enviárselo al jefe para tal cosa o mandar un mensaje, bueno, absolutamente para todos y para este tipo de característica, este tipo de tratamiento se tiene que primero poder explicar un poquito lo que serían las diferentes evoluciones que se fueron dando con el tratamiento de la información en los siguientes videos te voy a explicar cuáles son las evoluciones y con más ejemplos, pero te quiero dar una aproximación los conocidos y lo que se trata son tres tipos de tratamientos lo que es el tratamiento manual, lo que sería el tratamiento mecánico y lo que es un tratamiento automático el tratamiento automático es lo que vivimos hoy en día no necesitamos ningún tipo de instrumentación por ahí tangible para poder realizar todo lo que sería el procesamiento y lo que sería el tratamiento eso lo hacen, sí lo hacen, lo que son las personas con experiencias certificadas y abocadas al área justamente de procesamiento de información lo que son los programadores, lo que son por ejemplo los científicos de datos y todo eso que es necesario empezar a ver las diferentes partes dentro de la evolución histórica de lo que fue el tratamiento de la información y por qué es importante el tratamiento de la información porque los datos y la información hoy en día están presentes en absolutamente todas las áreas en absolutamente todas las áreas y no solamente eso, sino que es de extrema seguridad poder implementar la máxima seguridad en protocolos la máxima seguridad en gestión y en todo lo demás para poder tener una seguridad a la hora de poder manejar todo esto tangente 3 3